Señores, tres hombres resultaron heridos de bala en medio de un incidente por asuntos ligados a la venta de droga en el barrio Balaguer. Esto es en el Distrito Municipal La Reforma, en Villarriba. Los lesionados fueron identificados como Luis Alberto Vargas Hiciano, alias El Piri, de 30 años. Emanuel Rosa Jiménez, de 20, y Alexander Remigio Arias, de 23 años. A visitar a mi prima, y salgo al colmado. Cuando salgo al colmado hay un tiroteo. En el tiroteo me pegaron dos balazos. ¿Y de dónde tú eres? De San Francisco. ¿Y qué buscas aquí en la zona? A visitar a una prima. ¿Y la otra persona que te herida? ¿Tú lo conoces? Yo no soy de acá, yo no conozco a nadie, maestro. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que yo trabajo con Luis Alberto. ¿Cierto? Entonces, porque yo me fui a trabajar con Luis Alberto, yo iba bajando por la principal, saliendo camino para la bomba del Guaraguaro. Y él venía bajando de aquí para allá, o sea, de frente. Y yo iba con un amiguito mío, él iba en una pasola y yo iba en un CG. Y cuando él no vio, él se devolvió. Yo sabía que era algo. Entonces el otro que andaba conmigo, llevaba un arma, la sacó. Entonces cuando el tipo se nos pegó al lado, él nos prendió de lado. En tanto que miembros del Ministerio Público y también de la Dirección de Investigaciones Criminales, así como de la Policía Científica, están llevando a cabo un levantamiento de la escena del tiroteo para los fines que procedan.